muy buenas a todos aquí GANIKO comentando y bueno chicos continuamos un día más en PIGI y en el día de hoy vamos a ver la nueva skin que me compre en el video anterior chicos si no he visto ese video pasalo porque nos pasamos el mapita nuevo y chicos me cumple la skin de parasito o paraseo como sea creo que es parasito si no me equivoco y vamos hoy a probarla a ver como esta de chula esa skin uyyy mapita mapita eh venga chicos este mapa es el mapa nuevo la distorsion memory que es mejor mapa que va a probar la skin nueva chicos que me toque que me toque que me toque la skin nueva di que si di que si a ver playa venga ya por que ese mapa es muy chico y encima le pones en plan eh tradito ya no 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 osea quiero que me toque dime que me va a tocar dime que me va a tocar Por favor, tócame Tócame, venga, 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 venga Dí que sí, dí que sí, dí que sí, dí que sí Ah, no Chicos, no nos tocó, no nos tocó No me toca la skin Y quiero jugar con la skin nueva Vale, somos aquí nuestro Amigo nuevo Soy un cerdito, soy, chicos, un cerdito Tócame, o sea, increíble Increíble, increíble, increíble Sí, sí, Penny Venga, que sí, que la intrusión Me encanta, sí, sí, sí Vale A ver, por dónde tengo que Ir Vamos a empezar por aquí, mira, llave azul Por ejemplo, perfecto Ya hemos cogido la llave azul Vale, aquí falta el tablón Aquí falta la llave roja Para, pa, 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 pa A ver, la llave azul sería para aquí afuera ¿Verdad? Efectivamente, perfecto Esto no ha cambiado, menos mal que esto no ha cambiado, vale Llave verde, mira, tenemos Llave verde y martillo Vale, de momento vamos a coger la llave verde Que no sé si será para aquí O esto ya también ha cambiado Mira, tenemos la llave morada para la caja fuerte La llave inglesa Mira, la llave verde Pero aquí Estupendo Mira, llave verde Aquí es para abajo para las catacumbas Las catacumbas Que ya hemos siguió Por qué por mí Por qué por mí Porque si me va por los guapos No, déjame Uf Lo pilló Vale, vamos para aquí abajo Vale, me he tirado Por un sitio que creo que me tenía que haber tirado Ufa Ufa, ufa, ufa La que la ha dado La que la ha dado Vale Perfecto, era aquí Era aquí, estupendo Llama roja Aquí, ¿qué es lo que hay? No hay nada, solamente la caja fuerte Para la cárcel de esa amarilla Vale, balas, me hace falta La llave inglesa, que la llave inglesa La he visto No me acuerdo dónde he visto Vale, el martillo ya lo han cogido ¿Dónde he visto yo? Ah, la llave inglesa, la mesita, la mesita Vamos para la mesita Perfecto, no la han cogido Vamos a activar la puerta Y chicos, vamos a intentar Bueno, pues Ah, me he caído, me he caído, me he caído Ah, me he caído, chicos No me quiere caer Eh, ahí estamos O sea, no se mueve No sé por qué no se mueve Vale, 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 vale Bueno, perfecto O sea, si no se mueve Bueno, pues más fácil no lo pasamos O sea, no me voy a dejar Porque de repente El Piggy no se mueva Vale ¿Y esto qué es? El dinosaurio El dinosaurio El dinosaurio es aquí Si no me equivoco El dinosaurio es aquí No, chicos Ah, no, el dinosaurio es arriba Es arriba Vale, vale, vale Vamos a hacer el dinosaurio Vamos a coger la llave naranjita La llave naranja Era para abajo ¿Puede ser? Uf, ¿dónde está el Piggy? Que el Piggy está quieto No sé por qué está quieto Ah, no sé si es que Está poniendo trampa No sé si es que va Está esperando Mira el martillo Aquí tenemos el martillo Mmm Aquí no tenemos nada De momento Uf, susto Grande que me ha pegado Vale Ah, me voy a parar ¿Por aquí abajo? ¿Por aquí abajo que hay? Aquí abajo Vale, ha cogido la llave Morada Se ha cogido la llave amarilla Creo Vale, aquí No hay nada Nos falta el martillo Para entrar ahí Nos falta el martillo Vale, vamos a colocar Esto en su sitio El Piggy No sé por qué No se mueve el Piggy No sé si es que está esperando A que Hagamos todo para pillarnos Cuando vayamos a salir O qué Pero Pero, pero, pero Uf Vale Vamos a coger El dinosaurio Otra vez Y vamos a subir Nuevamente para arriba Para poder Mira, mira Ha atrapado ¿Cómo ha atrapado a alguien? No entiendo ¿Qué está pasando? O sea, no se mueve Y los cerditos Van a por allá O sea Vale, vale Genial, genial Genial, genial Vale, perfecto Nos faltaría El robocito Vamos a activar esto El robocito Si no me equivoco Estaba aquí abajo No, pero aquí abajo No estaba El robocito Donde estaba El robocito De mi corazón El robocito Creo que está Creo que está En la celda Creo, chicos Que está en la celda Y la celda Se iba por aquí abajo Vale Se ha movido La piquita se ha movido Se ha movido ya Y no sé dónde está ahora Uf La estoy escuchando Y me da Me da paniquito Escucharla Vale, perfecto Perfecto Cogemos El robocito Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Súper depresita Chicos ¿Me tocará algún día Ser el pi? Espero que sí Porque quiero probar Mira la skin O sea, quiero probar Ah No, no, no No me fastidie Que no Que no Que no usar el martillo Tenemos que coger otro del martillo Ay, que mal De verdad Vale Vale Eh, la llave Venga, la llave La llave Perfecto Gracias Gracias Por la llave Vale Vamos a activar la puerta Y nos faltaría El martillo Y ya está Ya podríamos escapar Vale Y el martillo Lo he dejado yo Aquí abajo ¿Verdad? No me acuerdo Vale, si Si el martillo es aquí Perfecto Vale, chicos Pues Con esto Ya podríamos escapar Así que Vamos a intentar escapar Rápidamente Y nos vamos para La siguiente mapita Tututututututututu Mira, no hemos cogido Ni la pistola O sea, para qué Para qué Para que la venta Está, está, está Socorro ¿Veis, chicos? Es que el piqui no se mueve Pues nada Mapas pasado Listo Completado Bueno, chicos Hago un poquito Y ahora Volvemos Bueno, familia Pues ahora sí que sí Que nos ha tocado Hacer el piqui Bien Y vamos Que nos vamos Vamos a probar La nueva skin de piqui Y se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Que nos vamos a guamacer A todo Sí, 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 sí O sea, más que nada Porque tengo curiosidad De cómo pega esa piqui O sea, tengo curiosidad De cómo ataca Más que nada Porque no tenía nada En las manos Sí, hijo de mi madre mía Está chulísimo, tío O sea, es como un pulpo O sea, soy un pulpo Lo... Da miedo, da miedo Da miedo Da skin da miedo, chicos Esta skin da miedo Vale, vamos a intentar Ha tocado otro mapa He intentado que he tocado otro mapa Pero bueno, han botado Han botado el mismo mapa Así que, chicos Que vamos a ir A coger A reventarlos a todos Súper rápido Vamos a ver Venga, seis segunditos Cinco Cuatro Tres Dos Tengo dos orejas O sea, cuatro orejas Vale, pues, perfecto Vale, de momento Aquí no han abierto nada ¡Hombre! ¡Hola, compañero! ¡Vámonos! Galaxiun 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 Ahí estamos No te muevas tú, compañerito Vale, ya lo pillo Ya lo pillo WTF ¿Cómo se me ha escapado ahí? ¿Cómo se me ha escapado ahí? No entiendo No entiendo No entiendo No, 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 no Se me ha escapado Se me ha escapado O sea Uf Vale Ahí estamos ¡Vámonos! Vale, 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 vale Pego en plan con los tentáculos Con los tentáculos pego Vale, guay, guay Bueno, me ha costado Me ha costado Me ha costado Me ha costado ¿Dónde estáis? ¡Hombre! Aquí hay otro La Lupita Lupita creo que he suscriptor Si no me equivoco Lupita Ven pa'cá, Lupita ¡Hombre, Lupita! Tiene la poqueta cerrada Ahí te le das unos segunditos Ven pa'cá, Lupita Ven pa'cá, Lupita Ven pa'cá tú, Lupita De mi corazón No me acordaba que tenía trampas, chicos O sea Ahí Ven pa'cá, Lupita Lupita Pues vale, tú Vámonos Priscila Hasta luego Priscila Un abrazo enorme Vale Priscila De mi corazón Vamos a poner una trampita aquí Que quieras o no quieras Aquí siempre Van a usarla Entonces ahí vamos a poner una trampita Más Voy a poner esta otra aquí Esta otra trampita aquí Venga Ahí estamos Perfecto Y vamos a ver Creo que lo escucho por abajo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ven pa'cá Compañerita Por ahí no vas a salir tú Por ahí no vas a salir ¡Hasta luego! Vámonos, Lupita Otra menos Es que los dejo Los dejo todos Todos chiquititos ahí O sea, me mola, me mola Me mola, me mola Vale, pues parece que esta skin Los estamos reventando todos Vale Este Vale, Celeste Celeste, Celeste, Celeste Ven pa'cá, Celeste Conmigo Ven con No me cierres la puerta, Celeste Que mala educación No me cierres la puerta Me están cerrando todas las puertas ¿Dónde está? La hemos perdido La hemos perdido, tío O sea, no sé cómo la he perdido Pero la he perdido Increíblemente O sea, no sé exactamente dónde está ahora Vale, 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 vale Perfecto, 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 perfecto No te escapes No, me... Me he caído, tío Me he caído, me he caído Me he caído Mira, aquí hay dos personas Aquí hay dos personas Vale, perfecto Una pillado Una pillado Una pillado Vale, una pillado, chicos Y... Ay, Celeste Pila Celeste Pila Celeste Vale No, pero ¿Por qué te caes? O sea, LOL Qué coraje Que se caiga, tío O sea, no paran de entrar gente No paran de entrar gente Y gente, 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 gente Y es como un plan de LOL Hasta... Hasta cuando van a seguir entrando gente O sea, quiero ganar ¿Dónde está? O sea, lo digo, chicos La skin mola muchísimo, ¿eh? O sea, ahí con los ojos ahí Me encanta Yo creo que es una de mis skins A ritmo favorita Porque es que mola muchísimo Muchísimo, muchísimo ¿Dónde está? No sé quién es la que queda Esto no han hecho O sea, no han hecho nada todavía ¡Hombre! What the fuck? What the fuck? O sea, pero sí, sí, le había dado Chicos, le había dado ¡Vamos! Chicos Fue completado Luna Ay, ha sido la última Luna ¡Vámonos! ¡Ole, ole y ole! Chicos, si os ha encantado Peggy Queréis más vídeos de Peggy Reventadlo Porque últimamente Nos estamos siendo muy apoyados Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!